La vicepresidenta Roxana Valdetti pedirá 300 mil quetzales por gastos médicos en el juicio por la agresión con la que Linasif declaró que era cal en enero de 2014. Ese fue el mensaje de su abogada María del Rosario Acevedo, quien refirió que ese monto sería para cubrir dichos gastos. Ante el atentado, la vicemandataria fue llevada al centro médico para que atendieran las secuelas de lo arrojado en su rostro. Realizamos una serie de consultas a hospitales privados de la ciudad para comparar el monto que la vicepresidenta pedirá respecto a intervenciones médicas más significativas como dos trasplantes de pulmón, cuatro quimioterapias tipo 4 similar a lo utilizado contra la leucemia valoradas en 80 mil quetzales o bien ocho cesáreas con todas las comodidades. Sin embargo, la abogada aseveró que con esa cantidad Valdetti no se haría millonaria. Los acusados están a la espera de que el juez señale la fecha de inicio del juicio por el atentado a la vicepresidenta de la república.